El marido del lugar 5 Como Meli, Cristal, Génesis Y un montón más Y aquí también Sorprendida Porque esto ya no lo esperaba un hombre Y agradecida infinitamente de la institución para la que De la que formó parte hace 24 años María Nicolás 24 años como maestra Para mí esto es una joya Esto es algo que decora mis años por escena Que decora mi vocación de maestra Cierra el círculo de, como dice Bismarck De fidelidad para la institución Entonces siempre estoy dispuesta Siempre sale de mí Ser fiel para la institución Para el compañero de trabajo Para mis directores, para mis estudiantes, para los padres que se acercan a la institución Estoy allí y siempre que puedo dar una palabra de aliento Una palabra de información De cualquier situación que yo pueda aclararle Y entender mejor Y entender mejor el trabajo que se hace en el CELA Y repetíamos algunos sonidos y lo combinábamos ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Qué bueno! Mario, me da mucho gusto Verte tan fuerte y tan valeroso Y a ese grupo de estudiantes que se van ahora a las universidades De verdad, continúen con ese entusiasmo Continúen con ese deseo de superación Que Dios les bendiga Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!